¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Aquí! ¡Es donde reconstruiremos nuestra civilización! ¡Tiene todo lo que necesitamos! ¡Aire fresco! ¡Agua limpia! ¡Y excelente acústica! Ellos son los trolls, cantan, bailan y se divierten mucho. Pero estas criaturas no solo son adorables. Son deliciosas. ¡Ay, mamá! Dreamworks. Trolls. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! Subtítulos ha expert. ¡Ostras!